Se encuentra presente toda la familia, que es sin duda una familia gemera. Le hacemos entrega de una camiseta con su nombre para que esté eterno en el corazón de nuestros. Acompaña en el acto el presidente de nuestra institución, el señor Alejandro Nadu, el señor Luis Sanzo, la señorita María Méndez Sanzo. Claudio Morreci, quien fuera gran figura de nuestros equipos, ilumbró su juego en otros equipos y ejerció noblemente la titularidad de la Secretaría de Deportes con incalculables obras. Gracias Claudio Morreci y familia por tanto amor a los colores, por tanto la dedicación al barrio. Gracias a la dedicación a los colores de tu barrio. Gracias. 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 Gracias.